Un partido en la línea de los que hemos jugado esta temporada con Osasuna Magna Un partido con más tensión yo creo que todavía de los anteriores donde los dos equipos nos hemos respetado mucho todo el partido creo que ha sido para mi gusto un partido jugado a ritmo lento para el que estamos habituados nosotros y eso creo que nos ha perjudicado porque no hemos tenido el dinamismo que solemos tener no hemos conseguido tenerlo entonces ha habido un partido jugado a episodios a estados de forma puntuales de los determinados jugadores que estaban en cancha muy igualado, muy parejo en casi todo y el que hemos conseguido pegar primero y nos ha servido para ganarlo seguramente tenemos un poco más oficio que ellos en estos partidos pero es un partido jugado al límite desde el punto de vista mental ¿Preguntas? ¿Qué tal míster? He tenido pues para que ganas ser lo primero, saber cómo está Rafael que se ha marchado el encadente, cómo está y luego lo segundo, obviamente imaginaos que siempre querrás que tus jugadores estén al 100% y no entregar, ¿qué porcentaje crees que han dado tus jugadores hoy en la pinta? Rafael no te puedo contestar porque no ha llegado hasta nadie con él y no te sé decir, parece ser que no ha sentido pinchazo ha sentido una sobrecarga cada vez mayor y no ha tenido un punto de dolor concreto entonces creemos que no haya una lesión de rotura y a partir de ahí pues vamos a ver cómo evoluciona y lo veremos y en cuanto al porcentaje muy difícil de valorar ya digo que yo creo que el aspecto mental hemos estado a un nivel muy alto seguramente el aspecto de juego hemos estado muy bloqueados con el tema de las faltas, de no llegar a las faltas estamos un poco obsesionados con eso y después también con la capacidad que tiene Osasuna de ganar la espalda es un equipo que son maestros en meter balones a la espalda entonces no hemos presionado el balón como solemos y eso nos ha bajado un poco el dinamismo entonces el porcentaje bueno, algunos yo creo que no han estado al nivel pero ya te digo, desde el punto de vista competitivo sí porque es un partido muy complicado los cuartos de finales es el primer partido en el que sabes que te puedes ir para casa y hemos jugado a no fallar, mi sensación es esa objetivo conseguido porque el objetivo era ganar, lo hemos conseguido hemos sufrido muchísimo hemos pasado realmente muchos apuros y eso honra pues esta competición y a nuestro rival ¿Qué tal Jesús? David García para Radio Nacional semifinal ante Palma, no sé si has podido ver algo del partido anterior ¿Qué esperas de un equipo que ya ha dado la sorpresa por decirlo de alguna forma en la semifinal? Bueno, es que lo hablábamos ayer en la rueda de prensa Palma puede ganar al Pozo y Osasuno puede ganar a Inter y mañana Jaén y Cartagena pueden ganar cualquiera de los dos y Zaragoza y Barcelona pueden ganar cualquiera de los dos entonces aquí lo que hay que hacer es intentar hacer las cosas lo mejor posible hay veces que te sale mejor el partido, hay veces que no y cuando el partido no sale bien hay que meter carácter hay que defender bien, hay que ser disciplinado porque la creatividad muchas veces no funciona no nos está respondiendo Gracias por ver el video Gracias por ver el video